Lamentablemente, el tema de Sammy Sosa tiene todos los matices de ser más preocupante y sensible de lo que a primera vista podría lucir. Nosotros, en un comentario anterior, hablamos de que existía la posibilidad de que este no sea más que un tema colocado en la palestra pública por parte de los gemeros fantásticos para sentir la adictiva adrenalina de volver a introducir un relato del cual ellos son protagonistas en la opinión pública. Pero hay indicios tanto internos como externos de que el tema es en verdad vinculante. Y digo lamentable porque se trata de Sammy Sosa, una figura que amende las polémicas en el ámbito deportivo de si utilizó o no sustancias para mejorar su rendimiento. Algo, por cierto, con lo que yo nunca he estado de acuerdo. Me refiero a la condena moral que suele hacer la gente la fanaticada sobre los atletas cuando se descubre que utilizaron sustancias para aumentar y hacer más eficiente su rendimiento. Esa crítica me parece a mí en verdad como propia de una práctica de doble moral. Pero ese no es el tema ahora. El tema no es Sammy Sosa, el atleta. El tema es Sammy Sosa, el presunto inocente que ha dado señales lamentables de que pudiese estar involucrado en algo. ¿Y cuáles son esas señales? Bueno, las internas son las declaraciones de la abogada Emery Rodríguez cuando sale y da la cara a la prensa durante ese proceso de interrogatorio en el cual Sammy le ve las caras a los gemelos fantásticos. Jenny Berenice por un lado y Wilson Camacho por el otro. Ella habla de que no se van a dar más declaraciones en tanto no culmine el proceso. Pero también dice que no se hablará al respecto hasta que no se presente una acusación formal. Y esa última parte de la declaración no hace más que confirmar lo peor, que esa acusación formal está en proceso. Pero ¿cuál es el otro elemento que nos da a entender que al menos en cuanto a la conducta se están manejando como que tienen algo que ver? Bueno, la narrativa que se ha comenzado a expandir en los medios de comunicación tradicionales y de la cual algunos han hecho eco en YouTube, da por esa línea. Cuando usted tiene el caso de Pablo Martínez Pozo que dice que en cuanto a Octavio Dottel, lo meten en el asunto, Octavio Dottel, y Sammy Sosa, hay que sopesar más cuáles son los riesgos del balance a nivel de beneficio y la repercusión negativa de cara a la imagen del país. ¿Qué está haciendo Julio Martínez Pozo con esto? Y me extraña que es una persona que conoce muy bien el tema de la comunicación de crisis. Julio Martínez Pozo no debió abordar ese tema de esa manera. Porque al plantear que tenemos que hacer un balance de lo que puede ser positivo de un proceso judicial en el cual esté involucrado Sammy Sosa de cara a las repercusiones o daños colaterales, Julio Martínez Pozo está admitiendo, por lo menos él, que él entiende que Sammy tiene que ver algo con eso. Esa es la, eso es lo que queda implícito en esa formulación que hace Julio Martínez Pozo. Y una vez más tenemos entonces un elemento externo de alguien informado que entiende que hay algo por ahí y que opta por decir no, 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 dejen eso así porque nos va a salir más cara la sal que el chivo. Ahora bien, yo tengo que hacer una revelación más allá del tema de que si Sammy Sosa está o no, porque al final del día es a la justicia que le corresponde manejar ese tema. Y yo siendo honesto con ustedes, aún Sammy tenga algo que ver, yo particularmente, por un asunto de estar prejuiciado, por un asunto de que viví la época del béisbol de los 90. Ahí está no solamente Sammy, sino el pitcher este de los Chicago Cubs, Kerry Woods, que ya nadie se acuerda de él, que en sus primeros años era un fenómeno. Pero ahí sobre todo está el equipo de los 90, los Bravos de Atlanta, que muchas veces se enfrentaron a los Cubs de Chicago. Y de hecho, como algunos recordarán, a Greg Maddox lo contrata Atlanta cuando estaba en su última temporada con los Chicago Cubs, en donde ganó su primer saiyón. Fue en el año 1992, porque los ganó desde el 92 a 1995. Fue el primer pitcher, y luego lo hizo Randy Johnson, en ganar cuatro premios saiyón consecutivos. Esa fue la mejor época de mi vida. Y todos los que pertenezca a esa época de mi vida, yo le guardo respeto y veneración. A Sammy Sosa, yo lo veía como un contrario, que le daba honrones a John Smolfe, le daba honrones al mismo Maddox, etcétera. Aunque de vez en cuando también lo ponchaban. Pero ¿cuál es esa revelación que tengo que hacer? Y que involucra directamente a la abogada Emery Rodríguez. Señores, hay un impase entre el Poder Ejecutivo, la consultoría del mismo. Y Jenny Bernice y Wilson Camacho respecto al tema de Sammy Sosa. Porque resulta que los gemelos fantásticos están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en el caso Sammy Sosa. Y ya se está hablando de que supuestamente hay un asunto ahí de mil doscientos cuarenta millones de pesos que no son paja de coco. Pero resulta, acontece, como se dice por ahí, que a Luis Abinader y al Poder Ejecutivo no le agrada mucho ese asunto. Que involucre a Sammy Sosa, que es una figura que se ha utilizado en cuanto a promover el turismo en República Dominicana. Evidentemente en años pasados, porque ya no es una figura hoy día que se pueda explotar mucho en ese sentido, pero se usó. Y hay un remanente en el arquetipo colectivo de la figura de Sammy Sosa asociada a las tropicales playas de República Dominicana. ¿Dónde está el impase? El Poder Ejecutivo no quiere que se toque la tecla de Sammy Sosa. Y esto se lleva al plano tangible en el hecho de que Emery Rodríguez, una de las abogadas de Sammy Sosa, es una persona de la más estricta confianza del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Y es ahí entonces a través de esa vinculación, de ese lazo humano, donde se llegan a enfrentar el Poder Ejecutivo con Jenny Berenice y Wilson Camacho respecto al tema Sammy Sosa. No crean ustedes que siendo Emery Rodríguez una persona de la más estricta confianza, no va a dejar ella de tocar esa tecla de estricta confianza que representa Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Y es ahí entonces donde se enfrentan la figura de Luis Sabinader y el Palacio, totalmente en desacuerdo con el manejo en torno al tema de Sammy Sosa. Yo no sé si a esto se le buscará un bajadero. Ya ven ustedes como el mismo director de compras y contrataciones aparentemente está reculando en el caso del senador Alexis Victoria Yev. Y si reculó con este senador, ¿por qué no chancear a este ídolo nacional llamado Sammy Sosa? Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo y sus medicamentos tienen un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Un llamado a las pequeñas y medianas empresas que aún no están cubiertas en el ámbito jurídico. Tienen que hacerlo ya y para lograr blindarse ante cualquier eventualidad que las comprometa, tienen los servicios de CEPROJUR, expertos en asesorías e igualas jurídico corporativas. Números en pantalla ahora mismo, si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 20% de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con CEPROJUR. Vas a pasarte un fin de semana en un hotel o vas a viajar dentro o fuera de República Dominicana. Hazlo a través de ViajaTools que te garantiza no solo la tarifa más competitiva, sino que esa transacción tiene total seguridad. Dos pájaros de un tiro. ViajaTools, teléfonos en pantalla. Ahora mismo, si vas referido por nosotros, tienes un 10% de descuento. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Garen Ricardo ha anunciado que será precandidata a la, digamos, a ser candidata de la presidencia en el partido de la liberación dominicana de cara al 2024. Tenemos que ver al menos el perfil político de ella de cara, digamos, de cara a la figura de Danilo Medina, que es decisiva en todo este proceso para bien o para mal. Garen Ricardo es la misma dirigente política que quedó, digamos, herida psicoemocionalmente cuando el expresidente Danilo Medina escogió apoyar al cañero en vez de de ella para ser su próximo alcalde. ¿Recuerdan eso? Luego Danilo Medina hizo, digamos, un acercamiento políticamente correcto hacia ella, tratando como de enfriar la relación. Es esa misma Karen Ricardo que tiene también su trayecto político ya a nivel gerencial, la cual sorprende a todos ahora anunciando ser o anunciando sus aspiraciones a ser candidata dentro del PLD. Esto en sí es positivo, que ese partido tenga candidatos jóvenes y más aún que las figuras que usted ya conoce van a pasar por cierto desgaste. Me refiero a Leónel Fernández que está tratando de pasarse un efecto brush para que incluso los nuevos votantes lo vean como una nueva opción. Gente que no tiene memoria de cómo fueron esos 12 años de gobierno de Leónel y que si él logra hacer un trabajo en ese sentido, pues puede salirse con la suya. Pero también está la figura del presidente Luis Abinader, que sin dudas en el 2024 ya no tendrá esa imagen prístina y fresca con la que llegó en el año 2020 y otras figuras. Es decir, que Karen Ricardo cuenta con ese aspecto positivo de que es una figura fresca y no tiene cola que le pisen. Ya lo que queda es que ella, que la tiene difícil por cierto, logre sobreponerse a Margarita Sedeño, que es mujer y candidata, y también colocarse a la par o sobrepasar a figuras como Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez. Aunque tenemos que también decir que si ella logra colarse al final del día como candidata vicepresidencial va en coche. De repente, y esta parte no la sabemos, la estrategia de ella es precisamente esa. Colarse como una candidata vicepresidencial potable y usar eso como trampolín en el 2028, en el 2032, porque ciertamente juventud para esperar le sobra. Ahora, a mí en particular, mucha gente me ha planteado que Karen Ricardo con esto le está haciendo el juego a Danilo Medina. Yo lo veo contrario. Yo veo más bien que Karen Ricardo está sumándose a esto para restar. Y cuando digo sumándose para restar, me refiero a fragmentar aún más el asunto. En una ecuación en la cual ella puede entender que esa fragmentación perjudica a Danilo Medina. Y si esa es la lógica de ella, el problema con la misma es que ciertamente puede darse una fragmentación que divida, pero ella misma no tiene control de a quién en verdad es que va a afectar esa fragmentación. Aún así, entiendo o veo positivo que se sume gente joven al PLD y yo espero que no sea cierto lo que me dicen. Que Karen Ricardo ha llegado a esa precandidatura auspiciada y patrocinada por sangre vieja del PLD. ¿Y quién es esa sangre vieja? Yo lo voy a dejar ahí. Yo espero que sea un mito, espero que sea mentira, porque nuestro país en sentido general necesita sangre nueva, pero no la sangre nueva, alcoholizada a la que apuntó Danilo Medina. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque parte de los problemas que le impidieron a Gonzalo Castillo quedar como un mejor candidato tiene que ver con que al hombre le gustaba o le gusta empinar el codo muy, digamos, pisando el acelerador. Pero eso vamos a dejarlo ahí porque no quiero entrar en algo que ya sea como un chisme. Pero muchas de esas, de esos chispoteos de Gonzalo Castillo tenían que ver con un mal manejo con el etílico. Y porque definitivamente un candidato o precandidato o lo que sea no puede ir a una cabina de radio, a una planta televisora o a una entrevista en YouTube con, digamos, resacado. O sea, parte del problema de Gonzalo que no se había dicho por amén. Ahora, yo espero que Karen Ricardo, Karen Ricardo, llegue a esto sin compromisos con esa sangre vieja y menos aún de la mano de la sangre nueva, entre comillas, del predicho esto. Vamos a ver en qué culmina este experimento de Karen Ricardo. ¡Gracias por ver el video!